Nació para ser valiente y su sangre lo respalda Te llevas muy buen caballo, parte de mi corazón Lo dijo una americana cuando el trato se cerró Llegó para hacer historia al estado de Chihuahua Y un amigo de las moras con ilusión lo esperaba Aterrizó a Ian Cuauhtémoc en su cuadra la esperanza No le tocó mucha suerte el día en que lo debutaron El chif estaba consciente que algunas cosas fallaron No podrás estar arriba si nunca estuviste abajo Se vinieron las victorias, le encontraron el secreto Venció al Chester y al Dorado, el que aún se quedó muy lejos Regalo a la bicicleta de la cuadra Rancho Seco